¡Evado! Cuéntanos más, Andrea, por favor. Sí, hay que felicitar siempre, siempre hay que felicitar al conjunto por el gran trabajo de investigación que ellos realizan porque para reponer esta obra musical, esta puesta en escena, ellos han tardado 10 meses, a pesar que su trabajo de investigación fue de 2 años. Imagínate, a pesar que ya lo habían hecho, ya lo habían estrenado, han vuelto a investigar, han vuelto a descubrir más cosas. ¡Qué maravilla, Andrea! Así que de una vez ya vamos a vernos las notas. ¿Qué te parece? Vamos a ver peregrinos en el Nevado. ¿Qué tal amigos de Bailando TV? Hoy me encuentro frente al mar en el distrito de Miraflores, en el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social del Ministerio de Cultura. Estamos aquí para poder apreciar peregrinos del Nevado a cargo del Conjunto Nacional de Folclor del Perú, bajo la dirección de Luz Gutiérrez. Esta puesta en escena encierra todo lo que es la festividad del señor de Coyurriti del Departamento del Cusco. Aquí vamos a poder apreciar el recorrido de los devotos, danzas como Capacoya, Mestizas, Ucucus y también el bautizo de los Coyas. Así que acompáñenme a ver peregrinos del Nevado aquí en Bailando TV. Amigos de Bailando TV nos encontramos con Luz Gutiérrez, directora artística del Conjunto Nacional de Folclor. Cuéntanos Luz, ¿cómo ha sido este proceso de reposición de esta puesta en escena? Bueno, el proceso de reposición ya es la tercera vez que lo hacemos y nosotros queríamos llegar a otros espacios más con la peregrinación. Creemos que no solamente es un patrimonio inmaterial de la humanidad, sino también creemos que es un hecho social muy importante, ¿no? Donde converge justamente la pasión, la energía, la deidad, las divinidades. Convergen también muchas formas de mirar y de sentir y de saber cómo es el hombre. ¿Cómo fue al inicio? Me imagino que de repente fue un poco difícil este punto de unión de estos dos mundos. En realidad no es que haya una separación entre el teatro y la danza y es algo que también compartimos con Ricardo, que es el productor y que él justamente viene del mundo del teatro, ¿no? No creo yo que exista una división, yo creo que el folclore es justamente esta manifestación que unifica todo. El bailarín está acostumbrado a accionar, pero no está acostumbrado solamente a darse cuenta que no es acción lo que hacemos únicamente, sino que también esa acción se conecta con todo un mundo de un pasado. ¿Cuáles son las siguientes actividades que se vienen con el conjunto? Ahorita tenemos la reposición de Colores de la Memoria, que lo estrenamos en el Auditorio de los Incas hace una semana. Hay conciertos también de nuestros músicos andinos, quienes están tocando ahorita, y un concierto huifala también que va a venir, también acá en el lugar de la memoria. Y en agosto tenemos un viaje programado a Colombia, y hacia finales de año es muy probable que repongamos herencias. Felicitaciones, Luz, reitero mi admiración también por tu trabajo y por el gran trabajo del Conjunto Nacional. Seguimos en Pedirnos del Levado. Amigos de Bailando TV, nos encontramos con Edgar Espinosa, uno de los directores musicales del Conjunto Nacional del Folclore del Perú, específicamente Andino-Amazónico. Cuéntenos, ¿cómo han sido los ensayos para Pedirnos del Nevado, del conjunto musical Andino-Amazónico? Bueno, de hecho que los ensayos son muy intensos, primero desde el ángulo de la investigación, porque hay que investigar. Coméntenos, entonces, ¿cuál es el repertorio que ustedes van a interpretar hoy día? Bueno, el repertorio que hacemos está directamente relacionado con las danzas. O sea, en este caso es danza y música. En Coyoriti, por ejemplo, se utiliza mucho las quenas. Y también hay en la presencia del arpa, violín, el acordeón, que son instrumentos que, si bien son foráneos, pero se han arraigado tanto en la música de Cusco. Entonces, ¿se dan cuenta, chicos, el mundo musical, el mundo de los músicos, es también muy amplio, así como también el de los bailarines? ¿Qué más difícil, la música, interpretar la música andina o la música amazónica? Requiere primero investigación, después hay que tomar, tomando varias personalidades. No es una tarea fácil, pero al mismo tiempo es placentero realmente para nosotros trabajar con tanta maravilla musical que hay en la tradición. Muchas gracias, maestro Edgar. Continuamos aquí en Peregrinos del Nevado. Así como el conjunto nacional que sigue trabajando en sus puestos en escenas y tiene tanta actividad, los invito también a que visiten el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social del Ministerio de Cultura. Ingreso libre. Seguimos con Bailando TV. Me ha parecido fascinante esta nota, Andreguita. Claro, porque no solamente el conjunto demuestra danza, sino también hace una unión con el teatro, con la actuación. Siempre voy a resaltar este tipo de trabajo del conjunto, que se dan el tiempo de investigar, de saber, de observar, de viajar al lugar y poder traer esa herencia y plasmarla en escena. Así es, así que no hay excusa para perdérselo, porque ya no pueden decir, no, no puedo viajar, por eso no lo he visto, no lo conozco, sino que lo han traído a Lima. Han traído de Cusco a Lima, el ingreso era libre, así que ya saben, chicos, por medio de la directora, Luz Gutiérrez, ya nos hemos enterado de los siguientes eventos, las siguientes presentaciones del conjunto, así que ya saben, ya están advertidos. No se lo pueden perder, chicos, sobre todo, como dices, es gratuito, así que hay que aprovechar, hay que aprovechar su oportunidad. ¿Tú eres del conjunto? No, no. No, soy del elenco nacional. ¿Y cuál es la diferencia entre el conjunto y el elenco? Sí, porque muchas, muchas veces nos confunden. El elenco nacional es uno de los seis elencos nacionales pertenecientes al Ministerio de Cultura, así también está el Ballet Nacional, la Orquesta Sinfónica. El conjunto nacional pertenece, en realidad, al Ministerio de Educación por medio de la Escuela José María Argueras. Un dato muy importante, chicos, entonces para los que, como yo, quizás no sabía, ya se enteraron, ya lo tienen más clara la idea. Docentes distintos que buscan, en realidad, difundir el folclor desde su punto de vista. Así es.